...tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe de la Fundación de Investigaciones del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario, saluda, gracias por atendernos. No, Mario, buenas noches y gracias a usted por el llamado. Más allá de la conjuntura, le voy a tirar algunos datos, que es un dólar de hoy, hubo un problemita también en Wall Street, por la posible subida de tasa de interés. Lo recibo de esta forma, chapó, porque realmente en esta semana, Lorenzetti finalmente señala lo que usted viene diciendo hace meses en este espacio, en este nuestro programa, atención con el costado constitucional de la dolarización, Alfredo. Le agradezco, Mario, pero simplemente por haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, escuchando a los que saben, son foros de abogados constitucionalistas en el que me colé, y ahí me di cuenta que la biblioteca estaba dividida, y que había muchos, yo había 70-30 para redondear en un concepto, ¿no? Y eso ya alcanzaba para ser un lío, ¿no? Si alguien se larga, sin tener la cuestión jurídica bien, bien atornillada, y eso lo hubo vivido varias veces con cuestión de reforma financiera, y cosas por el estilo, ¿no? En el plano financiero. Así que, bueno, sí, está ese tema candente, y por lo menos ha quedado explícito, y la sociedad ha tomado cuenta en que no hay ningún problema. Realmente un tema que es, no sé si lapidario de alguna forma, pero que genera, o sea, de acuerdo a lo que yo a lo mejor interpreté, usted me corrige, acá, para hacer lo que quisiera hacer mi ley, se necesita una reforma constitucional prácticamente, o sea, y no así, a lo mejor, lo que está pregonando Melconian con su equipo de la Fundación Mediterránea, que es un bitmonetarismo, que sería algo que no requirió una reforma constitucional. Yo que sepa, no me acuerdo, creo que con la convertibilidad no hubo reforma constitucional. No, 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 la convertibilidad se hizo con prácticamente un decreto de necesidad de urgencia que después fue convalidado por el Congreso, pero un decreto inicialmente fue convalidado con una ley, ¿no es cierto? Pero es como usted dice, es un tema muy complicado que hay que tenerlo bien cerradito y la Constitución efectivamente permite, porque usted nos dice que no lo puede hacer, y que las dos monedas circulen y que el dólar tenga, digamos, enfocen para que la gente pague sus cuentas en dólares y pobre en dólares, como ocurrió precisamente en la convertibilidad, eso es algo, creo, como darle curso legal en dólares. Básicamente, acuérdese, eso requirió una reforma del Código Civil o de Comercio, uno de los dos códigos, la imprecisión, pero que después se revirtió en la época del kirchnerismo, pero claramente alcanzó una reforma del Código. Bueno, este, otro tema es que, hago un interrogante, recién hablábamos de alguna forma desde el punto de vista político, yo lo decía en la apertura del programa, con Carlos Germano, y lo decía yo en la apertura del programa, con el plan que ya, ya no es plan platita, es un plan plataza, por el volumen de lo que, por lo menos yo traté de ver y escuchar casi toda la sesión del martes pasado, por lo menos el volumen que implica esto en materia de emisión, porque no, acá hay una disminución de ingresos, pero simultáneamente no se, este, bajaron los gastos, y la pregunta es si esto tiene, de alguna forma, un riesgo de, entre comillas, estallido, tipo Rodigazo, le estallará a Bullrich, le estallará a Milley, o al mismo Massa, son grandes interrogantes, no es cierto, este, usualmente, el peronismo es de dejar estas cosas así latentes, no es cierto, este, dijimos recién, Rodigazo, Menem dejó la convertibilidad en el peor momento, con un gran endeudamiento, y la bomba la explotó a De La Rúa, en definitiva, son muchas interrogantes que se abren en este momento. A ver, vamos por partes, el costo del plan Plataza, como usted bien lo menciona, es de 3 billones a 2 millones de millones de pesos, ahí se distribuye no necesariamente, de acá a fin de año, y algo queda para principios del año que viene, pero cómo es que eso se equivale al déficit fiscal que tenemos comprometido con el fondo, en todo el año, para que la gente tenga una dimensión de cuánto es. Significa, el gasto público del Gobierno Nacional en el mes de julio fue 3 billones de pesos en un mes, y que sigue inyectando un montón de plata respecto de lo que es el nivel de gasto, y usted al fondo le dijo que iba a bajar el gasto del segundo semestre, el primero, alrededor del 8%, esto está absolutamente incumplido, cosa que uno presumía que iba a pasar y que todos sabían, todos los jugadores sabían, lo sabía el fondo, lo sabía más, y la idea era dejar cerrado el tema del gasto del segundo semestre para que no hubiera más días para obviembre, y sentarse a negociar el fondo con la nueva administración, y ahí está la que fue que en el mes de diciembre con la nueva administración va a tener más enforcement, por la otra vez el resultado de la sección, va a estar convalidada, digamos, pero es un montón de plata, el otro número es media base monetaria, es un 20% un poquito menos del stock de depósitos en pesos que los privados, privados, es mucho, 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 mucho dinero. Y si, como usted dice, implica un salto grave porque usted viene con una inflación del 18%, ¿no? Ese es todo un dato, ¿no? Lo de agosto del 18%, ¿cuánto proyecta para septiembre minorista? Bueno, eso lo que le está diciendo es que las proyecciones de minoristas arriba del 12% están fundadas y bien fundadas. Entonces usted va a terminar, como venimos diciendo, con una inflación entre puntas, en el mejor de los casos, 200%, diciembre contra diciembre, ahora estará hablando del IPC, ¿no? Pero a un ritmo del 300% cuando usted le va a hacer cálculo y anualiza los números de los últimos meses, ¿no? O sea, supone que todo un año la tasa de inflación se mantiene ese ritmo. Es un número impactante. La verdad que sí, impactante. Y la verdad que el tema es el que se siente en el sillón de Rivadavia el 10 de diciembre. Ese va a ser el tema. Sí, bueno. Sea Bullrich, sea Milley o el mismo Massa, ¿no? Sería la primera vez, a lo mejor en la historia, a lo mejor se daría vuelta a la historia de alguna forma, en que a un peronista le explota en la mano la bomba que armó. La prioridad de estabilizar la economía, siempre fue una prioridad, ahora va a ser doble por las condiciones iniciales a las que se arranca. ¿Qué es esto que estamos mencionando, no? Las fuerzas inerciales de las que yo siempre hablo, están con las velas desplegadas, empujando el barco. No le digo a ser ahí, pero hacía una situación compleja, porque estas mesetas, estos niveles, no se sostienen. En el 76, está bien, no todos, pero hay que plantear que era un gobierno muy debilitado, a principios del 76, y que la idea del golpe de Estado, ya se abría, ¿no? En enero la inflación fue 19, en febrero fue 20 y en marzo fue 54. Y si miro el 75, antes del rodrigazo, en junio fue 43, que el mes anterior había sido, no había llegado al 10%. O sea, cuando se aceligan y se desbocan las expectativas, el riesgo de espiralización está siempre presente. Alfredo, bueno, una vez más, para el cierre, vamos a, como dije al principio, Japó, volvemos a sacar el sombrero frente a usted, porque tuvo que ser esta semana el que de alguna forma lo hizo más público, veremos además si al futuro no determina que si el tema llega a la corte, a lo mejor el 27 tenga que excursarse, pero fue el presidente de la corte el que señaló lo que usted viene señalando hace meses en este nuestro programa, en el sentido que una dolarización merecería una modificación de la Constitución Nacional. Quería volver a su guayarlo. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Gracias a usted, Mario, es muy generoso. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo grande. Por favor, igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.